¿Qué precio le pondrías a esto? Un cuadro bastante abstracto, azulito, con una raya en el medio. ¿Cuánto pagarías por él? Si tu respuesta fue 43.8 millones de dólares, o ya lo sabías, obtienes muchísimo dinero. Pues sí, es increíble como pinturas que parecen muy sencillas en apariencia, pueden estar en museos y llegar a valer tanto dinero. O sea, es que estos son dos yates de lujo. Pero vamos a ver, ¿será que de verdad lo vale? ¿O es que hay algo raro por ahí metido? Esto es Te Explico Un Cuadro y hoy estaremos hablando del lado oscuro del arte y cómo la gente lo utiliza para lavar dinero. Hace muchos años todas las artes vivían en armonía. Pero todo cambió cuando la fotografía llegó. Ya nada es lo mismo desde que hay fotos. Pasamos de pintar detallados retratos y paisajes a hacer este tipo de obras que te hacen pensar... Vamos, dilo. Lo pude haber hecho yo. Y te diré algo a ti, hater del arte moderno. Que las cosas parezcan sencillas no necesariamente fueron fáciles de lograr. Mira el caso de Malevich y su cuadrado negro. Él llegó a este cuadro pasando por muchas etapas de simplificación y síntesis de ideas. Es el final de un largo viaje de experimentación artística. Él también fue el primero en hacer pinturas blancas, un estilo que heredaron los minimalistas. Hay gente que dice que si te fijas en ellas hay muchos tipos de blanco, tonalidades y sensaciones. Y otro caso es Rocco. Sus cuadros pueden parecer dos cuadrados y ya, pero están hechos con muchas capas de colores, escogidos muy meticulosamente. Aquí te dejo un video más detallado sobre él. Así que eso, quitémonos ese prejuicio y no juguemos tan rápido. Siempre hay que ver la idea del artista detrás de su obra. Esa fue mi reflexión del día. Sabidolía, milenalia. Aunque, por supuesto que sí. Hay muchísima gente sin talento ni ganas de esforzarse que recurre a la simplicidad. Lo que este pana llama ampa arte. Y lo más arrecho es que se vende. Y vaya que sí. Y ahora hablemos de precios. Antes la pintura se tasaba en base a la exactitud de las cosas que representaba. Es decir, esto valía mucho más que esto. Por eso Van Gogh no era tan querido en su época. Pero ahora con la fotografía logras eso y cuestión de segundos. Entonces, ¿cómo ahora sabemos cuánto de verdad vale una obra de arte? ¿Será que de verdad vale lo que vale? Lo primero que tienes que entender es que la gente que va a subastas y compra arte tiene mucho, mucho, muchísimo dinero. A nosotros 10 millones de dólares nos parece mucho porque, bueno, porque somos pobres. Pero para este tipo de gente, ¿qué cuesta un cuadrito de 70 millones para decorar el yate? ¿Entiendes? Entre ellos, por supuesto, que hay muchos lavadores de dinero. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por eso en las subastas los precios ya inician alto. Y justamente por ser una subasta el precio aumenta cada vez más. Gente ofreciendo un millón más que el otro. Tres millones más que el anterior. Es una gran bola de nieve que hace que los precios lleguen a cantidades exorbitantes. La escasez de obras es otro factor importante. Un artista muerto vale mucho más que uno vivo. Porque la cantidad de obras es más limitada en el mercado. Y ni hablar de la cantidad de pinturas que tienen los museos y no están a la venta. ¿Por qué crees que el boceto del grito de Munch se vendió tan caro? Otro factor importante que a mí me costó asimilar un poco es que los artistas son como las marcas. Si a ti te gusta Converse, tú compras Converse. Tú pagas lo que cuesta un iPhone, pues ¿por qué es un iPhone? Y también pasa con las obras de arte. Un Picasso vale lo que vale, pues ¿por qué es un Picasso? Es una cuestión de gustos y de qué tanto la crítica simpatice con un artista para tasarlo más caro. Y por supuesto, cómo ignorar la subjetividad. Lo que para ti puede ser un cuadro completamente azul, para otro puede ser un mar de emociones. El arte es subjetivo y por eso muchas veces la gente lo compra. ¡Es tan malo! ¡Lo amo! Y si nada de esto te convence, pues puedes verlo como el capricho de la gente millonaria. Hay gente que tiene demasiado dinero y compran cosas absurdas. ¿Te acuerdas de este cambur? El comediante, como se llama la obra, fue vendido por 120 mil dólares. ¡Dos veces! Y ojo, no es que se vendió el cambur por ese precio. Se vendió una autorización, un papelito me imagino, para que esta obra sea reproducida en cualquier lado y sea considerada auténtica. Es un cambur, ¿no me jodas? Pero al igual que hay gente tonta que compra tonterías, hay mucha gente que le ve esto una oportunidad de hacer sus negocios sucios. Pues claro que se lava dinero en el arte. Es el lugar propicio. ¿Por qué? Porque puedes vender y comprar anónimamente. Esto data de cuando el arte era coleccionado por un grupo muy elitesco que no quería exponer sus penurias económicas. Por eso muchas veces escuchas este cuadro pertenece a una colección privada italiana o un coleccionista americano. Esto permite proteger la identidad de los criminales y todo completamente legal. Otra razón es que el arte es súper fácil de transportar. Si tú quieres llevarte un maletín con un millón de dólares en ese efectivo en un avión, te lo van a quitar y vas preso, huevón. En cambio, si llevas una pintura blanca enrollada en un portapapeles, ¿cuánto puede costar eso? 15 millones de dólares. Y puedes pasar a través del aeropuerto relajado. Pss, hey, ¿te gustaría saber cómo lavan dinero los pros? Pues es muy sencillo. A ver, tú eres un malandro. Te acaban de pagar 10 millones de dólares en efectivo por, no sé, tu actividad ilegal favorita. Lo primero que debes hacer es transferir ese dinero en pequeñas porciones por muchísimos bancos, lo que se llama estratificación. Y después vas pasando este dinero poco a poco a una cuenta bancaria centralizada en algún paraíso fiscal. Se le llama así a los países con medidas económicas favorables a los que hagan negocios en ellos, como Suiza o Panamá. Panamá Papers, ¿te suena? Y fíjate esto que arrecho. En los paraísos fiscales existen las llamadas bóvedas de arte. En ellas se guardan muchísimos cuadros, todos carísimos. Y lo que se hace es cambiar un papelito de propiedad cuando se compran y se venden. O sea, que el cuadro ni te lo tienes que llevar a tu casa. Todo está bello para que robes. Y una vez ahí, en el paraíso fiscal, con tu dinero bien limpio, compras la primera obra de arte que se te ocurra. No importa cuánto cueste, es más. Mientras más, mejor. Y por último, las cedes al banco como respaldo de un préstamo de, no sé, 10 millones de dólares. Y listo, a vivir la vida. Este fue el caso de Eres Dalejot, un agente de diamantes que tenía más de 28 millones de dólares en arte, guardados en un puerto libre en Ginebra, como respaldo de sus préstamos con un banco belga. Otro caso bien curioso es el del llamado coleccionista, el testaferro de un lord de la droga llamado el Loco Barrera. Atrapado hace poco, por cierto. Bueno, este coleccionista fue preparado como crítico de arte por los narcos, para moverse en este ambiente y no levantar sospechas. Incluso aquí mismo en Venezuela, la famosa Odebrecht le pagó una galería de arte en las Mercedes para lavar dinero. Qué buena, ¿no? Y como estos hay muchísimos casos que ni nos enteramos. La buena noticia es que en el 2018, la Unión Europea estableció que cualquier venta mayor a 10.000 euros, la galería o casa de subastas debe registrar la identidad del comprador. Al igual que cuando tú compras una casa o un carro. Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Pero igualito, siempre hay formas de sortearlo. Y más las grandes casas de subastas y sus grandes abogados, que más de uno tiene para pagarse un cuadrito blanco de estos. Y tú, ¿qué me dices? ¿Te gusta el arte moderno? ¿Quieres lavar dinero con él? Déjamelo en los comentarios, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido algo. Ayúdame compartiendo, dando like y todas esas cosas que ya sabes. Espero verte en la próxima entrega. ¡Chao!